¿Cuántos grados seremos acá? Se pone tenso el ambiente a sallar, ya no te va Odio mi amor Los recuerdos mas vivos de ayer Me destrozan el alma y mi pie se desgarra Vas a desaparecer Ya no quiero verte mas Solo deja de tocar A mi puerta una vez mas Que las fotos de ayer La quemare Déjalo así, todo mejorará Con sus ciesmas lo que queda de mi Ya me basta Con no entender tu amor Tu egoísmo lo siento al mirar En tus ojos Sin lagrimas nunca Oh, oh, oh Tiempo para mi Oh, oh, oh Ya no quiero verte mas Ya no quiero verte mas Ya no quiero verte mas Solo deja de tocar Solo deja de tocar A mi puerta una vez mas Que las fotos de ayer Que las fotos de ayer Las quemare Oh, oh Ay, que las fotos de ayer Las quemare Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh 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 Gracias.